Este es un saludo a todos los maestros disidentes de este país. Les queremos decir que ustedes siguen avanzando, que los estamos observando y que efectivamente la reforma no está pasando. Las acciones que se están tomando en diferentes estados de la república no deben detenerse. La protesta debe continuar, porque efectivamente han puesto al gobierno ya contra la pared y es hora de seguir avanzando, maestros y maestras de México. Recuerden, la esperanza de cambio reside fundamentalmente en ustedes. Por eso, el mantenerse en la lucha como lo están haciendo, no solamente es digno de admiración, sino que nos inspira a que podamos rehacer este país y que podamos hacer de nuestras aulas el primer lugar de combate a las viejas ideas, al conservadurismo y, por supuesto, a todo lo que daña al país. Es en las aulas donde podemos formar a los hombres y mujeres del futuro que ya no tendrían que estar aplaudiendo ni haciendo la corrupción. Maestros, el Hijo del Rayo siempre ha estado con ustedes y vamos a estar con ustedes hasta el final. Por supuesto, por supuesto, este mensaje es para felicitarlos y decirles si es posible, maestros, si es posible. Viva la Coordinadora y vamos a ganar, porque ni un paso atrás y hasta la victoria siempre. Gracias. 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 Gracias.